No es tan sencillo reunir estrellas del béisbol mundial en un mismo evento, sin embargo, esta posibilidad se presentó durante el lanzamiento del programa radial Pelota Caliente, especializado en béisbol, y cuyo director es un viejo conocido y colaborador de esta casa editorial, Orlando Willy Palma. Hablando con Edgar, hace unos días en mi casa, le dije quiero hacer el lanzamiento de mi programa, y me motivó cuando me dijo, si tú haces el lanzamiento yo voy a estar ahí. Estoy emocionado, Holman, de verdad, no tengo palabras para expresar el agradecimiento tanto a Edgar Rentería como a José Quintana, y también a todas las personas que sacaron tiempo para venir a acompañarme en el lanzamiento de mi programa Pelota Caliente. Tras el emotivo discurso de Orlando Palma, llegó el turno al bate para José Quintana, quien lanzó sus mejores deseos. Primero que todo, darle gracias a Dios por este gran momento, por tener el honor de presenciar a todo este gran grupo en colaboración de Willy Palma. Para mí es un honor estar en su programa, siempre durante el año traemos comunicación, ese gran apoyo que nos invita no solamente a mí, sino a todos los jugadores que nos desempeñamos en el mejor de la grandes liga. En el bullpen, Edgar Rentería, el niño de Barranquilla, aprovechó para bromear con una premeditada confusión. No podíamos dejar pasar el momento sin conocer algunas impresiones del lanzador de los Medias Blancas de Chicago sobre su proyección en la temporada que se avecina y lo más cercano con la Selección Colombia que buscará el cupo al Clásico Mundial del próximo año. El pasar las 200 entradas quiere decir que tuviste un año bastante sólido con los Gini en los juegos y espero tratar de volverlo a hacer y de poder ayudar al equipo en cada juego. Sí, espero que sí, hasta el momento estamos ahí y de verdad para mí es un honor acompañar a mi Selección Colombia y que este año sea el año para recibir ese cupo. A propósito del tema, Edgar Rentería aclaró que no será el manager, sino general manager del equipo colombiano. General manager, general manager. No, bueno, bacano, me gusta porque tengo un buen equipo. Creo que tenemos el cuerpo técnico perfecto para hacerlo y esperamos, esperamos clasificar porque tenemos el equipo correcto. También habló de fútbol. Me encanta, me encanta el fútbol. Siempre cuando hay, pues nuestro junior hay que apoyarlo siempre y siempre voy a estar con ellos, ¿no? Al final le preguntamos sobre alguna anécdota en particular, pero... Muchas, sí, se me están olvidando, se me olvidaron todos. A mí se me olvida todo últimamente, parece que estoy viejo, pero con Willy hay muchas. Gracias. Oye, que no son los carnavales, ¿eh? Barraquilla, donde más. Continuamos nuestra ronda con los invitados y recordamos esta anécdota de José Quintana con el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Atlántico. Sí, era que José Quintana es derecho para todo, nada más para lanzar. Y es zurdo porque había un guante derecho por su cuadra cuando jugaba a béisbol callejero aquí en Barranquilla y por necesidad se ponía el guante en la derecha y lanzaba con la zurda. Cuando su madre lo llevó a practicar béisbol en la victoria, le dijo al manager que estaba equivocado, que él era derecho y no surgió. Déjelo, que él se siente bien lanzando con las dos manos, en este caso con la zurda que era la preferencial de él. Y así se convirtió en el zurdo y es el mejor zurdo del béisbol colombiano de todos los tiempos. Aprovechamos también al presidente de la Federación Colombiana de Béisbol para conocer un poco sobre la proyección de la misma durante este año 2016. Bueno, estamos trabajando en la vinculación de la empresa privada en las diferentes categorías del béisbol, en la sub-10, en la sub-12, en la sub-15 ya tenemos a una multinacional y en la sub-18 estamos con unas conversaciones importantes y ya pues la empresa Postobón también se vinculó con la federación en la selección de mayores, que es fundamental para nosotros. Un buen momento para disfrutar con la gente del deporte y sobre todo del béisbol, evento engalanado por el más grande béisbolista de la historia colombiana y uno de los estelares activo en grandes ligas. Sin duda alguna, este fue un verdadero lanzamiento.